No, no, no... ¡No, no! ¡Bien! ¡Estoy milado, loco! ¡Están al mío! ¡Dilo vele bien, por eso digo! A ver, mí, dile! Ya, pues chicos, ya, vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer una pregunta sobre mí, y el que responda bien, gana. ¿Qué es lo que más me gusta? El huevo. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Cómo vas a decir eso? Eso es lo que le gusta, es el pollo. A ver, a ver, un ratito, se me van tranquilizando los dos. Es que es obvio que te guste el pollo. Porque se nota que haces ejercicios, y como tiene tantas proteínas, eso te ayuda a estar en forma. Además se ve que eres cero grasa Y esa es obra del pollo No como trito Y además tienes muy buena memoria Como ese día que nunca olvidarás Cuando le conociste al Ronald Farina Y esa misma noche vacila Cállate, cállate El punto es que pensamos que te gusta el pollo Porque parece que te alimentas bien Es verdad chicos, creo que los malinterpreté Perdón, pero ¿sabe qué? No importa, les voy a dar su premio a los dos Cierren los ojos Abran Su nuevo amigo, el huevo Chao chicos Diviértanse Vamos amor